Hola, he aquí Elías Núñez, saldrá para la calle en busca del voto de la municipalidad del próximo alcalde de Higüey, José María Romero. Además, el voto del regidor Elías Núñez, quien estará en la alcaldía en busca de una transformación en Higüey. Además, el próximo presidente será Ramfis Domínguez Trujillo, con mano dura, sin dictadura. He aquí Elías Núñez. Gracias a todos los ramfistas por escuchar y al pueblo dominicano. Elías Núñez.